Con su venia, compañera presidenta, compañeras y compañeros diputados, sin duda que estamos ante el presupuesto más grande en la historia de nuestro país, pero también estamos ante la generación más grande también en la historia del país, 1.9 billones de pesos. Y no es del todo malo cuando la deuda se está pensando para impulsar el desarrollo en infraestructura y el desarrollo económico de la nación, pero en este caso no lo vemos de esta manera, compañeras y compañeros, no está de esta manera. Nosotros, desde Movimiento Ciudadano, estamos ocupados en que se impulse de manera integral el desarrollo de la nación. Hemos insistido que no podemos atentar a más de 25 estados con la reducción en recursos, en aportaciones y participaciones federales. Estamos insistiendo en que, si bien es positivo y hemos respaldado el incremento para el gasto social, el 22 por ciento de incremento en todos los programas sociales, como es la pensión para adultos mayores, si bien es cierto, lo hemos apoyado, insistimos que debe de ir de manera integral el respaldo y la inversión en temas de salud. Estamos estimando, o ustedes, la mayoría está estimando en este presupuesto una reducción del 52 por ciento en salud. En desarrollo económico, 5.6 por ciento, más de 100 mil millones de pesos en el tema de desarrollo económico. Nosotros insistimos, compañeras y compañeros, de que sí hay una forma de poder generar estos recursos y reasignaciones que ayuden al desarrollo integral de toda la nación y no solamente de unos sectores. Y bien sabido que acciones son amores, compañeras y compañeros, y también hemos planteado de manera puntual 10 acciones para el rescate de Guerrero, el rescate de Acapulco, comprendiendo que poner a disposición todo es ponerle nada, necesitamos etiquetar, necesitamos dejar de manera puntual cuántos recursos van a ir para el rescate de Guerrero y de Acapulco y hay forma de hacerlo. Nosotros les propusimos en la ley de ingresos que hiciéramos una valoración en el tema de los ingresos petroleros. Simplemente hoy estamos hablando de que la mezcla mexicana anda rondando los más de 70 dólares por barril. El año que entra con las situaciones que se están presentando en el mundo se estima que va a superar los 100 dólares por barril. Ahí había un remanente que nos hubiera permitido dejar de impactar la reducción a estados y municipios. Ahí están los recursos para evitar la caída en el tema de salud, en el tema de desarrollo económico, porque compañeras y compañeros, estamos fincando los programas sociales en deuda, estamos generando una burbuja que nos va a tronar más pronto que tarde y necesitamos actuar con mucha prudencia. Desde Movimiento Ciudadanos hemos planteado soluciones a esta situación, ya no pudimos modificar la ley de ingresos, se empecinaron en dejarla en sus términos, ahora tenemos otra posibilidad. Dejemos establecidos en este presupuesto que todos los ingresos remanentes vayan de manera específica a temas de infraestructura. El rescate de Guerrero y de Acapulco con recursos específicos que puedan promover, entre otras muchas cosas, el empleo temporal para todos los miles de hermanos guerrerenses que se van a quedar sin empleo. Los tantos mexicanos y mexicanas que trabajaban en la industria hotelera y que pasarán años hasta que vuelvan a recuperar esos empleos. Eso es lo que realmente le va a dar el rescate y el desarrollo a Guerrero, no mandar despensas y aguas solamente, eso es ahorita, se requiere, por supuesto, está bien. Pero ¿y qué más sigue, compañeras y compañeros? Este apoyo de tres meses que decían algunos compañeros de la mayoría no les va a resolver la problemática para llevar sustento a sus hogares, para reconstruir sus viviendas, para reconstruir toda la industria hotelera, las calles, los caminos que quedaron destruidos. Necesitamos pensar con sensatez, estamos planteando que todos los recursos remanentes se utilicen para infraestructura, evitar el recorte en salud, impulsar el desarrollo económico y también las gasolinas tienen que bajar ya y también planteamos una alternativa que no quisieron aprobar. Pero que quede claro que Movimiento Ciudadano estamos por apoyar de manera integral el desarrollo de México y rescatar con acciones, no solamente con intenciones, a Guerrero y Acapulco. Es cuanto, compañera presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado Omar Enrique Castañeda.